Este viernes es el final de todo un año de trabajos porque desde hace un año que esta familia manifestó su voluntad de recuperar el campanario en su imagen habitual antes de la guerra, pues nos pusimos en marcha a trabajar y a partir de allí ha salido ya el proyecto definitivo que es lo que ahora presentamos, que es la restauración de la fachada y terminar el campanario tal y como estaba antes de la guerra. El campanario cuando terminó la guerra se terminó como se pudo y ahora la idea es recuperar esa imagen anterior a la guerra civil. Junto con ese trabajo y a la vez que se hacían las catas para ver el tema del campanario y el tema de la fachada, han ido apareciendo cosas muy curiosas en la parroquia como son unos grafitis de unos barcos del siglo XVIII, exvotos que se hacían a la Virgen y también ha ido apareciendo el grafitis en la parte de la muralla exterior de donde está la iglesia, han aparecido también distintos ladrillos en el suelo del siglo XVIII, es decir, pues algunos elementos arquitectónicos del XVIII pero también algunos anteriores de época romana y tal que aparecen como indicaciones de que este lugar de culto ya era un lugar de culto también en tiempo romano. Es decir, son cosas muy curiosas como también que la iglesia sea un edificio fortificado que dan y hacen de esta iglesia de Canet un edificio singular dentro de toda la arquitectura al menos de Canet. Gracias.